Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí, activados en la Feria del Chancho de Supermercados de Carnes Maranata en Paraíso de la Flor. Paraíso de la Flor. Venga, los esperamos. Grandes, grandes promociones, súper, súper ofertas. Lleve 4 libras de hueso de chancho a tan solo 2 dolaritos. 2 dolaritos. Carne de res fileteada 3 dólares con 50. Pollo la libra a dólar 20 la libra. Pierna de cerdo a dólar 70. Y próximamente la apertura del local. Aquí a la voltita. ¿Sí ven ahí? A la voltita de la farmacia. Próximamente la apertura. Aquí trabajando, trabajando en el Paraíso de la Flor. Los esperamos con toda su familia. Venga, venga, bienvenido. Bienvenidos aquí a la Feria del Chancho de Supermercados de Carnes Maranata. Carnes de calidad con descuentos y variedad. Los esperamos. Venga, venga, precios de oferta. Precios súper, súper populares.